En primer lugar, agradecerles en nombre del Gobierno Regional, del Comité de Promoción de Inversión Privada y del Proyecto Especial Olmos Sinajones, al Colegio de Ingenieros, a la Universidad de San Martín por organizar este evento que permite comunicar a la población, a las autoridades de la región de Lombayeque el trabajo realizado por la CEPRI y la proyección que se tiene hacia la tercera etapa o la tercera fase de la primera etapa del Proyecto Olmos, fase de irrigación. Bueno, en primer lugar, se me ha encargado de dar una exposición muy suscita, relacionada a qué se ha hecho en la CEPRI y cuál es el marco legal para que luego ya vengan los expositores de la parte técnica de la fase de irrigación. Esta primera lámina, la conocen todos, es la forma en que se desarrollaría el Proyecto Olmos, las obras del Proyecto Olmos para la irrigación de las Pampas de Olmos. En primer lugar está la fase de irrigación, después de trasvasar el agua de los ríos, en este caso primero sería el río Guacababa, vendría la fase de generación eléctrica para culminar en la fase de irrigación o explotación con fines agrícolas. En el marco legal por el cual se tramitó la iniciativa privada, básicamente está dado por el Decreto Supremo 059-96-PCM, que es el texto único ordenado de las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesión del sector privado de las obras de infraestructura y de servicios públicos. Después, otra norma importante es el Decreto Legislativo 994, es el reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo 020, que permite el desarrollo de la inversión privada en tierras heridas de propiedad del Estado para desarrollar la agricultura. Después viene el Decreto Legislativo 1012, ley marco para las asociaciones públicos privadas, y es el reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo 046-2008. Otra norma importante es la Ordenanza Regional 016-2008-GR-LAM-CR, que establece el procedimiento para la evaluación de iniciativas privadas en proyectos de inversión presentados ante el Gobierno Regional de Lambayeque. El Decreto Supremo 017-99-G, que dio fuerza ley mediante la ley 27.172, que es la norma de la incorporación de las 111.000 hectáreas a favor del proyecto Olmos. El Decreto Supremo 012, por lo cual se prorroga la reserva de agua a favor del proyecto Olmos. Y por último, la resolución ejecutiva regional 269-2008, en el cual se conformó el Comité Especial de Promoción de Inversión Privada de la Reglamento de Lambayeque para evaluar la iniciativa privada presentada por el Consorcio de Reglación Olmos. ¿Cuál es el concepto de una iniciativa privada? El privado, en este caso el Consorcio de Reglación Olmos, propone al Estado, y esta propuesta el privado lo puede hacer ante cualquiera de los tres niveles de gobierno del Estado peruano, gobierno nacional, gobierno regional o gobierno local, para desarrollar un proyecto, un proyecto en un activo o servicio del Estado. ¿Qué es lo que realiza el Estado, en este caso el gobierno regional? Lo evalúa, si es de su interés, declara su interés y posteriormente otorga la adjudicación. ¿Cuál es el proceso de la directiva regional? La presentación de la iniciativa privada. Una vez presentada, el gobierno regional tiene un plazo para validar la competencia del gobierno regional de Lambayeque en la propuesta presentada. Definir si está incorporada en un proyecto de inversión, validar su contenido, que esté ajustada a las normas legales antes descritas, y después nombra un comité especial. Una vez presentado esto y evaluado este primer paso, que es una especie de evaluación formal de la propuesta, pasa al gobierno regional. ¿Quién es la instancia máxima en toda, como ustedes van a ver, en toda la evaluación? El consejo regional admite a trámite. Una vez admitido a trámite, lo que hace es derivarla al comité especial para que comience su evaluación y su evaluación y discusión con el proponente. El comité especial evalúa la iniciativa privada evalúa la iniciativa privada y emite una opinión al consejo regional. Involucra a las entidades que estime conveniente, o sea, a cualquier órgano técnico del Estado privado que considere pertinente para la evaluación. El proceso se mantiene en total confidencialidad, que generó toda una discusión acá en el interior de la región de Lambayeque, este punto. El proceso de evaluación pasa, si es necesario un cofinanciamiento del proyecto del SNIP. Al ser una propuesta autosostenible, no era necesario este último paso. Una vez evaluado, el comité especial emite su informe y se le emite al consejo regional. El consejo regional discute si da o no otorga la muestra de interés de acuerdo al informe de la CEPRI. Una vez el consejo regional da su muestra de interés, la iniciativa privada pasa a ser publicada su declaratoria de interés. La declaratoria de interés viene a ser un contenido de información dispuesto por la ley, básicamente de la iniciativa privada presentada. Esta publicación se da por 90 días. Se publica en tres diarios. En el peruano, en un diario de circulación nacional y en un diario de circulación local. Estos 90 días, el comité especial tiene la obligación de promover esta iniciativa privada en otras empresas que tuvieran la capacidad para desarrollar la propuesta presentada por el privado. Aparte de la publicación, tenemos que hacer una labor de promoción. Esta labor la realizó el comité durante este plazo de 90 días. En este plazo, cualquier privado que se sienta con la capacidad de desarrollar la iniciativa privada y cumpla con los requisitos establecidos en la declaratoria de interés y en la ley, presenta su muestra de interés. La muestra de interés se presenta ante el gobierno regional. Si se hubiera presentado muestra de interés, cosa que no sucedió en este caso, se iría a un concurso público. Y ese concurso público está normado en la ley y es un concurso público en el que su conocimiento depende de la presentación de una o más propuestas de interés. En el caso de la propuesta del consenso y reacción no se presentó nadie. Y entonces lo que pasa es a la adjudicación directa y la negociación del contrato. Actualmente se ha dado la adjudicación directa, se ha negociado el contrato y por decisión del gobierno regional, pese a que existían opiniones legales encontradas, se derivó este documento, el proyecto de contrato y la iniciativa privada a la Autoridad Nacional de Aguas para que sea su opinión previa. La Autoridad Nacional de Aguas ya dio su opinión previa y nos encontramos discutiendo con el Ministerio de Economía y Finanzas la opinión previa de la autosostenibilidad de la iniciativa privada con el MEF. Digo que existen opiniones encontradas porque hay algunos estudios de abogados o unos colegas que indican que para el caso de iniciativas privadas no era necesario dar ese paso. El gobierno regional, por transparencia y siendo consciente de que esa iniciativa privada involucraba necesariamente la participación de la Autoridad Nacional de Aguas respecto a la utilización de los recursos hídricos y siendo consciente que se cuenta con una garantía soberana de parte del Ministerio de Economía y Finanzas para el pago del trasvase es que decidió ir por la opinión favorable de estas entes. Una vez que se consiga la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas tendríamos que volver al gobierno regional para que sea aprobado por el Consejo Regional el contrato. Aprobado el contrato por el Consejo Regional lo que vendría es derivar este contrato y toda la iniciativa privada de la Contraloría General de la República quien tiene que dar su visto bueno a todo lo actuado. Como ustedes conocen por instancias de algunas representantes de la sociedad civil hemos ido a la Contraloría pero es básicamente por las denuncias presentadas no es por el procedimiento que establece la ley eso lo vamos a tener que hacer una vez que contemos con la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas y contemos con la aprobación del Consejo Regional del contrato. La evaluación la evaluación se hizo desde el mes de junio del 2008 hasta marzo del 2009 esa es la evaluación que estaba acá donde está el CEPRI la evaluación la hizo la CEPRI la CEPRI como les dije se puede evaluar ellos mismos la iniciativa privada y recurrir a las instancias técnicas que considere pertinente la CEPRI en este caso tuvo los siguientes asesores en aspectos técnicos estuvo la creencia de promoción de inversiones del PEOT estuvo el apoyo del proyecto especial Chavin Mochic estuvo el ingeniero Guillermo Plasencia que es un especialista en costos estuvo la Autoridad Nacional de Aguas estuvo el ingeniero Jacinto Juárez no me equivoco su nombre que fue miembro de una eterna propuesta por el Colegio de Ingenieros y en la etapa en la parte de evaluación de la tasación de las tierras estuvo la ingeniera Margarita Gallo y la ingeniera Sandoval en aspectos económicos sociales la CEPRI pidió el apoyo de la gerencia de promoción de inversiones del PEOT estuvo la consultora Málaga Web y estuvo el economista Iván Alonso el economista Iván Alonso es un profesional con amplia experiencia en la evaluación económica financiera de asociaciones públicos privadas tanto asesorando al privado como asesorando al Estado en aspectos legales el proyecto la CEPRI contó con los apoyos de la asesoría jurídica del proyecto Olmos el estudio Rosselló es el estudio de abogados con amplia experiencia tanto asesorando al privado como al Estado en asociaciones públicos privadas es el principal asesor legal tengo entendido de Pro Inversión estuvo el doctor Miguel Sánchez Moreno ex gerente legal de 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 Pro Inversión y actual miembro del estudio Rosselló hay que hacer mención de que el estudio Rosselló asesoró al gobierno regional en la etapa de la evaluación de la segunda adenda del proyecto Olmos por lo tanto contenía conocía lo que es el proyecto Olmos y tengo entendido también asesorado Pro Inversión durante el proceso de de concesión en aspectos propios del proceso la ley manda que nosotros este pidamos opinión tanto de COFOPRI como Ministerio de Ambiente Instituto Nacional de Cultura y la Autoridad Nacional de Agua estas opiniones también se recabaron y todas fueron positivas la CEPRI durante la evaluación evaluó básicamente las alternativas pues está ahí señaladas la alternativa Miraflores la alternativa El Muerto una alternativa mixta que contemplaba la la conducción por agua en cierta parte por tubería y la propuesta propia que se realizó durante el proceso que Niponcoy nos alcanzó durante su prestación de servicios a favor de proinversión y de gobierno regional El 8 de septiembre el 2008 la CEPRI solicitó al proponente evaluar la alternativa para irrigar el Valle Viejo de Olmos y tierras comunales esto es básicamente lo siguiente la primera propuesta del consorcio de irrigación de Olmos no contemplaba la irrigación de de la Valle Viejo ni de tierras de la comunidad por lo tanto el gobierno regional a través de la CEPRI solicitó que su propuesta sea modificada y considerada también la irrigación o la infraestructura de riego a favor de estas áreas el área de irrigar todas la conocen ustedes forma parte del polígono a la cual hay que sumarle lo que es el Valle Viejo 5.500 hectáreas 2.500 para el Valle Viejo y de los posesionarios del Valle Viejo que son básicamente comuneros y 3.000 hectáreas para la comunidad con la finalidad que desarrolle un modelo de asociación o de empresa en estas tierras el alcance general de la concesión básicamente el gobierno regional en su calidad de fideicomitente transfiere en dominio fiduciario 80.000 hectáreas de tierras de un fideicomiso a un fideicomiso el mismo que se encargará de subastar 38.000 hectáreas correspondiente al sector central y sur el gobierno regional y el proponente suscriben un contrato de concesión para el financiamiento construcción operación y mantenimiento de las obras de infraestructura hidráulica del sector central y sur la infraestructura hidráulica desarrollada bajo el emparo del contrato de concesión permitirá poner valor 38.000 hectáreas de ser subastadas en esta etapa se construirá la infraestructura hidráulica para 2.500 hectáreas del Valle de Olmos y 3.000 para la comunidad se iniciarán los estudios de aguas subterráneas excesos de aguas superficiales en los ríos Cajajal y Olmos para las tierras restantes incorporación de 38.000 hectáreas de una primera etapa y potencialmente 42.000 hectáreas de una segunda etapa generación de condiciones para captar inversiones privadas en los servicios de infraestructura y edrícula con el consecuente desarrollo económico en la región Lambayeque creación potencial de 1.000 empleos directos y 3.000 indirectos durante la ejecución de las obras del proyecto beneficiar en forma directa aproximadamente 40% de la población lambayicana reducción de las obras al gobierno al término de la vigencia de la concesión este es el esquema propuesto que seguro el consorcio lo desarrollará más adelante el gobierno regional transfiera un fideicomiso no al proponente las tierras el fideicomiso administra estas tierras y administra también el proceso de subasta estas tierras entran a una subasta el valor de la tierra pagado por los usuarios es transferido al fideicomiso y el fideicomiso al gobierno regional los usuarios a su vez van a realizar un pago de lo denominado pago de capacidad el pago de capacidad viene a ser un pago adelantado de la tarifa de agua que se va a deducir durante la prestación del servicio a favor del concesionario con la finalidad de financiar la ejecución de las obras es de resaltar que el pago este lo realizan los usuarios no lo realiza el estado durante la vigencia de la concesión el concesionario va a prestar el servicio de conducción captación de distribución de agua a favor de los usuarios y los usuarios pagarán una tarifa de agua el concesionario a su vez se comprometió al gobierno regional a pagar una regalía durante el plazo de la concesión el concesionario financia el resto del costo de la concesión a través de su aporte y el financiamiento con terceros el costo de las obras ya lo seguro lo va a detallar mayor la empresa concesionaria sería el servicio de conducción y captación 59 millones el servicio de distribución y drenaje 83 millones en cruzamiento de río y camino 29 millones electrificación 14 millones la oferta del concesionario no solamente irrigar sino también construir carreteras y construir una línea de transmisión que va a ir hacia cada uno de los lotes a subastar la inversión total de la concesión es 185 millones en obras y de 36 millones en otros gastos que incluyen la supervisión los intereses durante la construcción gastos preparativos e impuestos ¿cómo se financian estos 121 millones aproximadamente? el pago de capacidad que es un pago adelantado de tarifa 126 millones lo paga el inversionista agrícola un aporte de 13 millones de dólares una deuda de 83 millones y el estado 0 millones ¿cómo recupera el concesionario su aporte y la deuda a través del pago de la tarifa de agua que realiza el usuario los plazos de la concesión la subasta se piensa que debe ser no mayor de 12 meses ni menor de 9 para lo cual se tiene que obtener el estudio de impacto ambiental el CIRA proyectar el expediente técnico elaborar el expediente técnico realizar la promoción del proceso de venta de tierras esto se va a realizar adjuntándole a cada apostor los estudios de agua clima tierras agroeconómicos y otros estudios todos a cargo de la concesionaria se realiza una subasta internacional y se tiene que lograr el cierre financiero que es la obtención del financiamiento por parte del concesionario la construcción está prevista para dos años y en este plazo de dos años el concesionario tiene la obligación de hacer los estudios para la segunda etapa para la propuesta de la segunda etapa los estudios de excedentes de agua la operación y mantenimiento de 22 años y en ese se tiene que dar el servicio de captación conducción distribución de agua la operación y mantenimiento la cobranza de la tarifa que es a cargo del concesionario y al final de la concesión los bienes revierten al gobierno regional el desarrollo manual del proyecto básicamente prevé la dirección de Huancabamba el Tabacón de Salmanchara el Chotano como ustedes conocen actualmente tenemos el Huancabamba Proinversión visualizó el proceso de la siguiente manera primero un competente de trasvase con un túnel con una capacidad de dos mil o cincuenta millones de metros cúbicos para estas obras el gobierno regional era el concedente y por lo tanto el obligado para el servicio de trasvase tiene a su vez una garantía soberana autorizada por el gobierno nacional y a su vez el gobierno regional ha constituido un fin de comiso de garantía a favor del gobierno nacional en caso que las garantías soberanas se haga efectiva los recursos comprometidos en este fideicomiso están ahí descritos a su vez también tenemos el componente de energía que está en proceso de promoción y el componente de irrigación que es materia de esta iniciativa privada esta es la decisión que tuvo que tomar el gobierno regional y en este caso la CEPRI el primer punto es se priorizaba el componente de trasvase y por lo tanto el medio de pago que es básicamente la tarifa de agua de trasvase de la irrigación se destinaba para pagar repagar el componente de trasvase y por lo tanto igualito se tendría que activar la garantía soberana mientras se desarrollaba el componente de irrigación y habría que buscar financiamiento del Estado del gobierno nacional para el componente de irrigación esto nos obligaba a pasar un proceso de